El profesor Fernando es una persona que basa su trabajo desde la posesión, que es una persona que siempre quiere por ahí ser agresiva, hacer presión, hacer valer ese estilo de juego marcante que él tiene. Pero como te digo, son contextos diferentes, la selección es un contexto diferente, es un ambiente diferente y con mucho menos trabajo que el que nosotros tenemos en Fluminense. Entonces yo creo que ese tipo de informaciones que yo considero oportunas o lo que yo considero que él puede por ahí, desde la idea de él, plantear mañana, sabiendo el escenario también al que él se enfrenta. Fue la que yo pasé aquí para el cuerpo técnico y para mis compañeros también iguales. El profesor Fernando es una persona que por ahí le gusta tener el control del partido, le gusta tener cierto dominio desde la posesión. Entonces yo creo que los contextos son un poco diferentes, porque en el contexto de la selección por ahí, él tiene mucho menos tiempo de trabajo que nosotros tenemos en el club, tiene mucho menos acoplamiento de las piezas como nosotros tenemos en el club. Yo creo que la idea y el plan que él trae mañana va a ser un poco parecido a lo que hacemos allá en Fluminense.